Y ya Cecilia se pasó. Hitler, imagínense eso, por la concentración, por el mítin que hicimos. Antes no éramos Hitler, es hasta ahora, por reunirnos en el sotero. Pero es su desesperación, coraje, odio. Ojalá y recapaciten. En el caso de Cecilia, cuando participaba más, recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos. Y a todos besaba, como una muestra de hermandad, de fraternidad. Yo desde entonces lo sentí falso. Entonces me quiso besar y dije no, lo aguanté. A mí no me besó. Y no me equivoqué. Pero es esa política del viejo régimen de simulación. Entonces tenemos que celebrar que todo esto está cambiando. Y ni modo, ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona la transformación. Pero esto es por el bien de todos. Y más por el bien de las nuevas generaciones. No se puede mantener un sistema político sostenido en la simulación, en la demagogia, en la mentira, en el zigzagueo, en el acomodarse, en el querer quedar bien y olvidar principios, olvidar ideales. Pero sobre todo, olvidar al pueblo, despreciar al pueblo. Porque para ellos, el pueblo no existe, no cuenta. No le tienen afecto, cariño ni respeto. La política de ese asunto de los de arriba es de la cúpula. No le tienen amor al pueblo.